bienvenidos al tobogán del diablo por su seguridad sujétense a la barandilla al otro lado del tobogán el pasadizo se ensanchaba aún más vieron otro de aquellos accesos abovedados pero parte del revestimiento de madera se había desprendido dejando a la vista la obra de la naturaleza unas fauces de contorno irregular holly ahuecó las manos alrededor de la boca en un susurro y en un susurro dijo hola su voz regresó nítidamente en una sucesión de ecos superpuestos hola lo que pensaba dijo es la cámara del sonido esa grande de la que lo vi hola hola pronunciado en voz baja pero a ralph se le cortó la respiración notó que holly se aferró a su brazo con una mano que parecía una garra ahora que están aquí y se han tomado tantas molestias para encontrarme porque no entran 21 cruzaron el arco uno al otro del al lado del otro holly se agarraba del brazo de ralph como una novia con miedo escénico ella sostenía la linterna ralph llevaba su glock y estaba decidido a utilizarla en cuanto tuviese un blanco a la vista un disparo sólo que no había blanco al menos al principio más allá del arco sobresalía un reborde de piedra que formaba una suerte de balcón a algo más de 20 metros por encima del suelo de la caverna principal desde allí bajaba una escalera de caracol holly miró hacia arriba y sintió vértigo la escalera se elevaba a otros 60 metros o más hasta una abertura que probablemente en su día fue la entrada principal y después seguía hasta el techo crisado de estalactitas comprendió que todo el peñasco era hueco por dentro como un pastel falso en una pastelería en su tramo inferior la escalera parecía en buen estado por encima de ellos una sección se había desprendido de los pernos grandes como puños que las sujetaban y pendían oscilante y pendía oscilante a considerable altura esperándolos al fondo a la luz de una lámpara de pie corriente de esas que se pueden ver en cualquier salón razonablemente bien amueblado estaba el visitante el cable de la lámpara serpenteaba hasta una caja roja con la palabra honda a un lado que emitía un leve zumbido en el exterior del círculo de luz había un camastro con una manta arrugada a los pies ralph había detenido a muchos fugitivos a lo largo de su vida y el ser que habían ido a buscar allí podría haber sido cualquiera de ellos ojos hundidos flaco consumido vestía pantalones de mezclilla un chaleco de cuero color crudo sobre una camisa blanca sucia y botas camperas gastadas parecía desarmado los miraba con el rostro de Claude Bolton cabello negro pómulos prominentes que parecían indicar ascendencia india unas cuantas generaciones atrás perilla barba de candado Ralph no alcanzaba a ver los tatuajes de sus dedos pero sabía que estaban ahí el hombre de los tatuajes había dicho Hoskins si de verdad quieren hablar conmigo tendrán que arriesgarse a bajar por la escalera a mí me sostiene pero la verdad es que no es muy estable sus palabras aunque pronunciadas en un tono normal se superponían duplicándose y triplicándose como si no hubiera solo un visitante sino muchos un conciliabulo de ellos oculto entre las sombras y las gritas donde la luz de esa única lámpara no llegaba Holly se encaminó hacia la escalera Ralph se detuvo yo primero mejor yo peso menos yo primero repitió él cuando llegue abajo si es que llego ven tú hablaba en voz baja pero supuso que teniendo en cuenta la acústica el visitante oía cada palabra al menos eso espero pensó Ralph pero quédate como a doce peldaños del final tengo que hablar con él la miraba mientras decía esto y la miraba con mucha intensidad ella lanzó una ojeada a la Glock y él la sintió en un gesto casi imperceptible no no habría conversación no habría un inacabable interrogatorio todo eso había terminado un disparo a la cabeza y saldrían de allí eso en el supuesto de que el techo no se derrumbara sobre ellos claro de acuerdo dijo Holly ve con cuidado eso era imposible la vieja escalera de caracol resistiría o no pero intentó creerse más ligero a medida que bajaba la escalera gemía y chirriaba y se estremecía de momento va bien comentó el visitante arrímese a la pared es lo más seguro Rall llegó al final el visitante permaneció inmóvil cerca de su lámpara extrañamente doméstica la habría comprado junto con el generador y el camastro en el Home Depot de Tipit le pareció probable era el estacionamiento de visita obligada en aquel rincón perdido del estado de la estrella solitaria aunque eso poco importaba detrás de él la escalera empezó a rechinar y gemir de nuevo a medida que Holly descendía ahora que se hallaba al mismo nivel que el visitante lo observó con curiosidad casi científica parecía humano pero aún así resultaba extrañamente inaprensible era como mirar una imagen con los ojos un poco viscos uno sabía que era lo que estaba viendo pero todo parecía torcido y un tanto irreal aquel era el rostro de Claude aquel era el rostro de Claude Bolton pero el mentón no coincidía no era redondeado sino cuadrado y un poco hendido la mandíbula era más larga en el lado derecho que en el izquierdo lo que en conjunto confería al rostro un aspecto sesgado rayano en lo grotesco el cabello era el de Claude negro y reluciente como el ala de un cuervo pero con mechas de un matiz castaño rojizo más claro lo más llamativo eran los ojos uno era marrón como marrones eran los de Claude pero el otro era azul Ralph conocía ese mentón hendido la mandíbula larga, el cabello castaño rojizo y el ojo azul eso sobre todo había visto apagarse la luz en él cuando Terry Mayland murió en la calle una calurosa mañana de julio hacía no mucho tiempo aún está mutando ¿no? la proyección que vio mi mujer quizás se parecía exactamente a Claude pero su cuerpo real aún no se ha formado ¿no? no está del todo ahí su intención era que esas fuesen las últimas palabras que el visitante oyera los gemidos de protesta de la escalera habían cesado lo que significaba que Holly se había detenido a la altura suficiente para quedar fuera de peligro alzó la glock y se sujetó la muñeca derecha con la mano izquierda el visitante levantó los brazos a los lados ofreciéndose mateme si quiere inspector pero así matará a su amiga y se matará a sí mismo no tengo acceso a sus pensamientos como lo tengo a los de Claude pero me forma una idea bastante aproximada de lo que le ronda la cabeza está pensando que un disparo es un riesgo aceptable ¿me equivoco? Ralph guardó silencio seguro que no y debo decirle que en realidad sería un gran riesgo alzando la voz exclamó me llamo Claude Bolton el eco pareció aún más sonoro que el grito Holly dejó escapar un chillido de sorpresa cuando a gran altura un fragmento de esta lactita quizá ya muy agritada se desprendió del techo como un puñal de piedra cayó al fondo fuera del débil círculo de luz de la lámpara no representó peligro para ninguno de ellos pero Ralph tomó buena nota puesto que sabían lo suficiente para encontrarme aquí puede que ya sepan esto dijo el visitante al tiempo que bajaba los brazos pero por si acaso no es así dos niños se extraviaron en las cuevas y los pasadizos que hay debajo de esta y cuando una partida de rescate fue a buscarlos alguien disparó un arma y una parte del techo se desprendió concluyó Holly desde la escalera si estamos enterados eso ocurrió en el pasadizo del tobogán del diablo donde la detonación debió de quedar amortiguada sonrió a saber qué ocurrirá si el inspector Anderson dispara aquí seguramente caerá una lluvia de estas lactitas las de mayor tamaño aún así quizá puedan esquivarlas si no por supuesto los aplastarán también está la posibilidad de que eso provoque el desprendimiento de todo el techo y quedemos enterrados los tres ¿quiere correr ese riesgo inspector? no me cabe duda de que esa era su intención al bajar por la escalera pero debo decirle que las probabilidades no lo favorecerían la escalera chirrió brevemente cuando Holly bajó otro peldaño quizá dos mantente a distancia pensó Ralph pero era imposible obligarla esa mujer iba por libre también sabemos por qué ha venido aquí dijo ella aquí están el tío y los primos de Claude enterrados así es ahora la sonrisa de aquel hombre aquel ser era más amplia el diente de oro que relucía en esa sonrisa era el de Claude como las letras de sus dedos junto con muchos otros incluidos los dos niños a quienes tenían la esperanza de salvar los percibo bajo tierra algunos están cerca Roger Bolton y sus hijos están allí a no más de seis metros por debajo del vientre de la serpiente señalo con el dedo es a ellos a quienes percibo con más intensidad no sólo por lo cerca que están sino también porque son la sangre en la que me estoy convirtiendo pero no comestible deduzco dijo Ralph miraba el camastro al lado apenas visible en el suelo de piedra había un montón de huesos y piel abandonado descuidadamente junto a una nevera de poliestireno no, claro que no el visitante lo miró con impaciencia pero los restos irradiaban un resplandor una especie de no sé no tengo por costumbre hablar de estas cosas una especie de emanación incluso aquellos dos niños estúpidos irradian ese resplandor aunque tenue están muy abajo podría decirse que murieron explorando regiones desconocidas del agujero de Marysville al decir esto volvió a sonreír exhibiendo no sólo el diente de oro sino casi toda la dentadura Ralph se preguntó si sonreía de esa manera cuando asesinó a Frank Peterson mientras comía su carne y bebía el sufrimiento agónico del niño junto con su sangre un resplandor como el de una lamparilla nocturna preguntó Holly parecía sentir sincera curiosidad la escalera rechinó cuando descendió uno o dos peldaños más Ralph deseó con toda su alma que ella estuviera yendo en la dirección contraria hacia arriba y hacia afuera de regreso al intenso sol de Texas el visitante se limitó a encogerse de hombros retrocede pensó Ralph en el intento de transmitírselo a Holly da media vuelta y retrocede cuando esté seguro de que te ha dado tiempo de salir por el acceso a Giga dispararé aunque mi mujer quede viuda y mi hijo huérfano dispararé se lo debo a Terry y a cuantos lo precedieron